www.achiras.net.es, el portal de Girón. El sepelio de la señora María Tamay Panamá de 83 años de edad se cumplió a las 4 de la tarde del viernes 28 de octubre en el cementerio de la comunidad de Rumipamba. Fue una ceremonia preparada con rapidez porque el cadáver apenas una hora antes llegó desde Cuenca, a donde fue llevado la noche anterior para ser sometido a la necropsia de ley y presentaba avanzado estado de descomposición. El día jueves a partir de las 5 llegaron con una noticia a mi casa a decir que me tías fallecido, entonces ahí era que nos fuimos a ver, encontramos solo el medio cuerpo nomás, el resto ya no había. Entonces ahí acudimos a llamar a la policía, vinieron de Cuenca todas las autoridades y eso, la bendable muerte que es triste para nosotros, familiares. El 50% del cuerpo no aparece. La señora ha vivido sola realmente, nosotros que no teníamos conocimiento que iba y venía, la señora era muy escasos recursos. El cuerpo fue encontrado en la pequeña vivienda situada en la comunidad de Leo Capag. La causa de la muerte no ha podido ser determinada, pues al carecer de órganos se dificulta el estudio. Sin embargo en las piernas no existen rasgos de agresión física. No, no podemos, imagínese decir, ¿qué pasó? Pues se fue un accidente, se murió atorada, se cayó, le dio un infarto. No, 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 porque casi más o menos hace como ocho días casi, a ver ahí pues. El cuerpo estaba descompuesto. Claro, ya estaba descompuesto. Hicimos el levantamiento del cadáver con las autoridades de Cuenca, igual con la fiscal del Cantón Girón, entonces realmente fue lo único realmente que hemos visto y hemos sabido que se le encontró solo la mitad del cuerpo de la señora, de la cintura para abajo y realmente no sabemos más que está en muy estado de descomposición, no sabemos cuántos días está, que tal vez de lo que la señora ha estado muerta en su domicilio, o sea, en su casa. Vecinos, familiares e instituciones de socorro montaron una búsqueda minuciosa por los alrededores de la vivienda, pero mientras el cadáver era llevado a la capilla para la misa, se encontró parte del cráneo a unos 800 metros de la casa de habitación. Lo últimamente que se encontró fue solo un pedazo que tenemos en cuenta que es solo el cráneo y nada más y todavía el resto del cuerpo no podemos encontrarlo todavía. Hemos estado toda la mañana buscando tal vez encontrar los restos tal vez del cuerpo de la señora porque realmente lamentamos porque es un ser humano y a nosotros nos conmueve mucho tal vez esto. El personal de criminalística llegó al sitio, lo analizó y entregó el fragmento a los familiares para que sea enterrado. Y los restos que vamos a encontrar después, venimos aquí a dejar aquí el panteo mismo, ya no se va a hacer, ya ha investigado los restos ya. Se ha buscado por todo lado de la casa. Por todos lados, pero no hemos podido llegar, encontrar ningún lado. Ni rastros. Ni rastros, nada. Ni rastros manejan una hipótesis de que el cuerpo fue devorado por animales. Sí, como de tanto animal callejero que hay por ahí, tal vez se supone que pueden ser que le comieran. Los perros, porque de qué animal más puede haber, leones, tigres, no, no, no puede haber aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.